Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar en muchos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos Comenzar Para olvidar mi obstinación Hasta vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar mi sonrisa loca De sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado De pronto, pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir De ser de mi triste soledad Que le caen las rosas muertas De mi juguete Y me mando yo Tu tango gris Quizás a ti te ir igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fango noche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si la copa está en consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ojarla de una vez Por un odio mi copa al ser Para olvidar mi obstinación A tu cuerpo a recordar Me gustarías De escuchar su risa loca De sentir tu amigo Que como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Te hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Que no puedo ver caer Las rosas muertas De mi juventud Ni llorarle 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 Gracias por ver el video.